...volverte a ver... ...a farle amore... Explota mi flow... Explota mi corazón... ...y me manda a la luz, me manda a la luz, me manda a la luz... ¡Suscríbete al canal! 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 a día de hoy uno de los rostros más admirados de la televisión española. Pasan los tepes de oro y llega su bendición como musa de las tardes de orgullo y calor. Además del inmenso aprecio popular, goza también del reconocimiento oficial. En una solemne ceremonia, el embajador de España en Roma le impuso el lazo de dama de la Orden del Mérito Civil por su contribución al fomento de la cultura de España en Italia. Es, en definitiva, una de los nuestros. En realidad, Rafaela es una española que habla con acento italiano. Pero la Carrá es algo más que unas melodías festivas, que unos bailes sincopados. A lo largo de su carrera profesional, entrevista a personajes de la talla de Kissinger, Stevie Wonder o Ella Fitzgerald. Una nueva dimensión que inaugura en 1983 con un giro importante en su carrera en la Rai italiana con Pronto Rafaela. Un programa matinal que reúne cada día a 14 millones de espectadores. Un triunfo clamoroso para una Carrá que entra de lleno en el género de las entrevistas. Ella consigue hacer las más deseadas. Un año después de su estreno, el 13 de abril de 1983, Rafaela vive el que posiblemente sea su momento profesional más importante. Esa mañana, una nerviosa Rafaela Carrá recibe en directo a la Premio Nobel de la Paz Teresa de Calcuta. La imagen da la vuelta al mundo y está ya en la historia de la televisión. Y ahí sigue, ahora, en la voz Italia. Las divas, las grandes divas, no se detienen jamás. Rafaela es una diva con causa. Diva porque todo lo que toca lo convierte en suyo. Y diva porque no hace falta ponerle nombre. El mundo. Sí. El mundo entero sabe que ella es simplemente... La Carrá. ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Te ha gustado! ¡Más! ¡Habéis hecho un trabajo tremendo! ¡Fantástico! Es emocionante esto, ¿no? Sobre todo es un trabajo con mucho amor, con mucho cariño hacia ti, porque te queremos un montón en España. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, porque nunca me esperaba de ver una trayectoria tan completa. Muchas gracias a ti. Mira, esto va en tu honor. Esto se lo cantamos en su honor, todos a la vez la de Para hacer bien el amor hay que venir al sur, ¿de acuerdo? ¡Una, dos, tres! ¡Para hacer bien el amor hay que venir al sur! ¡Muchas gracias a ti y a todo el mundo! ¡Sin amantes! ¿Quién se puede desnudar sin amantes? ¡Esta vida es de infernal! ¡Para hacer bien el amor! ¡Muchas gracias, eh! Oye, yo veo el vídeo... Veo, veo el vídeo y veo, veo que tienes muchísimo talento, pero muchísimo, pero detrás de todo ese talento hay muchísima preparación, ¿eh? Tela Marinera. Bueno, para bailar, y si lo preguntas a cualquier bailarina o bailarín, es realmente... Piensa que el cuerpo está todo recto, nosotros bailando tenemos que darle la vuelta y abrir todo esto. Y si tú no te entrenas por una semana, él se cierra, entonces tienes que hacer cansancio, una gran fatiga. Así estoy yo, cerrado todo el día, Rafaela. Yo estoy cerrado. No, tú no te abrirás nunca bailando, porque has bailado aquí una pequeña tarantela, vamos, mejor que no bailes tanto. Bueno, mira, listo, me voy a abrir ahora. No, no, es una broma. Lo sé. Oye, pero estas canciones, que nos atrapan de una manera tan, tan maravillosa, ya has visto que hemos cantado y quedamos todos atrapados, ¿qué tenían para atraparte de esta manera? Bueno, mi... no era marido, pero era, en italiano se dice, el mío compañero, mi compañero. Sí. Y yo, un hombre de una inteligencia superior, escribía estas canciones para mí y yo las interpretaba de una forma muy personal. Y entonces, sí, un poco el mérito es el mío, de acuerdo, pero es también de la letra, de la música, de la ironía y de la diversión. Siempre ha sido, la letra es bastante, con doble sentido, atrevida, pero que viven tras los años. Efectivamente, es que probablemente por eso, hoy en día, la gente joven sigue cantando esas canciones. Y se sabe la letra. Sí, de verdad que es una sorpresa para mí. Esto es una gran sorpresa, porque, no sé si tú sabes, pero Bob Sinclair ha hecho una nueva versión de En el amor te desempezar, que tendrá... no hablamos de años, ¿eh? No hablamos de años. No, no, mejor no, mejor no. Mejor olvidarte de los años. Tenemos pocos, pero mejor no hablamos. Bueno, sin Gianni, sin ese monstruo que hemos visto de la composición, no se podría decir que fueras la misma Rafaela, ¿no? Quiero decir, es un hombre muy importante. Sabes que yo creo mucho en la fatalidad en la vida. Encuentros en el momento justo, con las personas justas, que te quieran, no te traicionen. Esto es muy importante. Muy importante. Sean leales. Y también un poquito de suerte, porque si no tienes suerte, vamos, no pasa nada. Sí, la suerte es verdad, es necesaria. Bueno, yo quiero hablar ahora de tu faceta de entrevistadora. Claro, de lui. Sí, porque hemos visto ahí que has entrevistado a personalidades de todo el mundo absolutamente maravillosas, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Bueno, ahora sí. Fíjate en esta persona que viene ahora, que aquí vamos a pasar a la foto. Yo quiero que me cuentes la atmósfera que se vivía en esta entrevista. Os ruego mirar la camisa que yo tengo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ese día era un, creo, un viernes y entonces habíamos hecho una pedida de dinero para un orfanotrofeo que se montaba ahí en Roma. Pero yo no sabía en absoluto que hubiera entrado Madre Teresa de Calcuta. Yo tenía esta camisa así, digo, madre mía. Pensaba que yo soy loca, que soy una perdida, así. Era al mediodía, a las doce de la mañana, el programa era un programa diario. Claro, lo hubieras cambiado. Para ser algo más... Más sencillo. Más normal. Una camisa y un pantalón o una falda. Bueno. Entonces, a las doce menos quince me dicen, cuidado que llega Madre Teresa de Calcuta. Y a ti te la da infancia. Y yo estaba en directo. Oh, Dios mío. Cuando me ha saludado y me ha visto con esta... La fe con todos los brillantes. Madre mía. Tengo vergüenza. Pero, ¿se lo digo o no se lo digo? Que yo no la esperaba. Es un problema. Entonces, no le dije nada. Lo único que pasó, ¿sabes qué es? Que yo me senté ahí con ella. Ella que tiene una voz pequeña, pequeña. Empezó. Hemos hablado de esta institución que se iba a poner a Roma. Y luego ella me dijo, y ahora rezamos. Empieza a rezar en inglés con la voz muy baja. Y he dicho, Dios, ayúdame. ¿Cómo traduzco yo? Estaba con las orejas así. Atenta y claro. Y de verdad alguien, un ángel de la guardia, me ha ayudado porque he traducido toda la plegaria que ella decía, mamá. Tenemos un... Fue un momento muy bueno. Tenemos un fragmento de esa entrevista a Rafaela y vamos vamos a verlo ahora. You have dedicated your entire life to the poor. But you say, poorer, poorer of the poor. Chualé dice exactamente. La povertá de pobre. Why did you say that? Because among the poor there are people who have nothing, who have nobody, who are unwanted, because I love. Bueno, yo estoy seguro de que esta mujer igual pensó que tu blusa no era la más adecuada, pero te vio los ojos y dijo, esta mujer tiene buen corazón. Seguro. Lo espero, lo espero tanto. Mira, quiero que me digas... Es la única entrevista que ha dado en Italia en la vida. Pues fíjate. Yo no lo sabía. Y te eligió a ti. Sabía muy bien dónde iba. Un programa que tenía millones de audiencias. Tú crees. Sí. Y ella quería dar un mensaje y te eligió a ti. No, no... Bueno, creo porque la han enderezado en el programa más visto, más popular del momento, porque hablar a 14, 15 millones de gente... Claro, claro. Para ella ha sido seguro un esfuerzo muy grande venir a mi programa. Esto... Pero lo hizo encantado, seguro. Bueno, fíjate en esta imagen ahora porque quiero que me expliques la historia que hay detrás. Rosso, Josepe Russo, ¿no? Esto, mira, me emociona muchísimo. Porque es un chico italiano... Ahora, en el programa la gente llamaba por teléfono para jugar. Y me llama una señora y me dice, no, Rafaela, no quiero jugar. Quiero que te ocupes de Josepe Russo. Yo digo, ¿quién es? Ah, ¿tú no sabes quién es Josepe Russo? No me lo digas. Está el aviso en todos los árboles de Roma, pegado ahí en el tronco, ¿no? Porque está muriéndose, porque está en Arabia Saudita. Sí. Su jefe no ha hecho, no ha respetado un contrato, no sé qué, con los árabes. Y está en el hospital y se va a morir dentro de una semana. Y dice, no, ¿cómo esta cosa? Bueno, no te preocupes, haremos lo posible. Cierro. A mí me parece todo mucho más grande, porque era un programa ameno, divertido. Pero, ¿qué hago yo? Empiezo a llamar al Ministerio de los Exteriores y hablando con una persona fantástica. Nunca lo olvidaré, el señor Humberto La Roca, que pobrecito ya no está entre nosotros. Y le conté la historia. Y me dijo, no se preocupe, yo ahora voy a averiguar primero y luego hablaremos. A la semana hablo con él directamente por teléfono desde el hospital. Y le digo, Giuseppe, mira, estamos, no te preocupes, estamos haciendo lo posible. Y él me decía, no, porque yo peso 42 kilos, 43 kilos y no llego a fin de semana. Y me puse a llorar, porque pensaba, mientras hablaba con él, veía la cara de mi hermano. Entonces, estaba muy, no sabía qué hacer, pero le dije, ok, vamos a hacerlo, no te preocupes. Luego pasó que, ¿sabes cuántos italianos querían estar como rehén en su sitio? Han llamado muchas personas, pero por fin llamó el dueño de la empresa y dijo, voy yo. En este momento los árabes evidentemente han dicho, ok, vaya, arregla todo. Y una noche en mi casa suena el teléfono y prácticamente me dice un periodista, mañana por la mañana, al alba, Giuseppe estará en Roma. Voy a pedirle a mis compañeras que me traigan uno de los elementos básicos de este programa. Hola, Rafaela, que era la mesa con el teléfono, porque quiero hacer un pequeño jueguecito contigo, no te importa. Con el teléfono. Sí, ¿te parece bien? Me moría, era el momento más, tenía las manos que yo las tengo secas. Bueno, he pedido, aquí están mis compañeros, aquí, aquí, aquí. Bueno, yo quiero que tú estés como en casa, Rafaela, ¿eh? Voy a ponerte, sí, bueno, el teléfono se parece que tenías. Mejor darlas, sí, bueno, no era este, pero da igual. Bueno, es que, más o menos, era un momento en el que sonaba el teléfono, ¿no? Y quien descolgaba el teléfono decía, hola, Rafaela. Y ahí se le abría el mundo. No, ganaba mil pesetas. Pues se le abría el mundo en aquella época, mil pesetillas, pues como ahora mil euros. Suena el teléfono. Es sonato y el teléfono. Y ahora, ¿qué tengo? Ahora tienes que descolgar y tienes que decir hola, Rafaela. ¿Yo? Sí, claro, yo no soy Rafaela. ¿Mas quién está el teléfono? Alguna sorpresa habrá seguro. Hola, Rafaela. ¿Pronto? Pronto, Rafaela, ¿cómo estás? Rafael. No, me he equivocado. ¡Sí, Rafaela! ¡Es Rafaela! ¡Maravilla! ¡Chao! ¿Cómo estás, Rafaela? Te he reconocido por la voz. Te mando un beso grande. Y enhorabuena, porque tú sí que eres niño de Madrid. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No, como se dice, ¿eh? Niño. ¡Sí! ¡Hijo! ¡Hijo de Madrid! ¡Sí! ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. ¿Te acuerdas cuando tú dabas tantas vueltas en el mundo? Ahora es un poco menos, pero... ¡No, no! ¿Qué vas? Yo estoy viajando. El lunes salgo otra vez para Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuántas postales o cartas me enviabas? ¿Te acuerdas? Tú las tienes todavía, ¿no? De Miami, de todos lados. De todos lados. Y yo te contentaba. Esto es una costumbre que hemos un poco olvidado, ¿verdad? Sí. Bueno... Hay que decir que tú y yo hemos sido amigos, pero de verdad, de verdad, durante siglos. Eso está bien. Amistad entre grandes, Rafael. Oye, antes de despedirte, una cosa. Quiero recordarte que... Dime. Da tú la noticia. ¿Pronto vas a estar dónde, Rafael? Pues me han dicho que voy a estar con vosotros, o sea, contigo. Sí, señor, Rafael. Que sepas que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. ¡Oh, oh! Hoy no, otro día. Otro día. Otro día. Bueno, Rafael, nunca me olvidaré la grandeta tuya, a pesar de ser amigo en la vida, cuando estás en un escenario. Ahora, yo te he visto dos o tres veces, pero no me cansaré nunca de ver tu arte en un escenario. Eres fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Te quiero gusto. Gracias por llamar. ¡Chao, Rafael! ¡Chao, chao, bye, bye! ¡Chao, chao, chao! ¡Ay, qué misterio! ¡Qué misterio será! Es una bonita sorpresa. Es una persona maravillosa, él y toda su familia. Tuviste la oportunidad, supongo, de conocer a muchos artistas españoles, ¿no? En el programa de Hola, Rafael, en todos los programas que hiciste. Sí. ¿Te quedaste con alguno en especial? ¿Alguien que te llegara al corazón? ¿Que, no sé, te resultara atractivo por algo? ¿Alguien especial? Bueno, amiga, amiga fuerte, fuerte, fuerte mía, Loles León. ¿Loles León? Sí. ¿Loles es realmente... Curioso, fíjate que... Yo sé que trabajasteis juntas, pero no era el nombre que yo esperaba, Loles León, qué curioso. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás preparando tú? ¡Uy! ¡Ahora, una llamata de teléfono! Bueno, pues te toca otra vez. No, lo he levantado. ¿Pronto? Pronto. Hola, Rafaela. Ah, hola, Rafaela. Pero que me lo digo yo a mí misma. Sí. Es una locura. ¿Quién habla? Hola, Rafaela. Hola, Rafaela. ¡Loles! ¡Loles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pareja somos! Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, Bene. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Yo te he visto en Italia, porque tengo la televisión de España, todo vestido de blanco y no puedo ver este espectáculo maravilloso que haces. ¡Ay! ¡Tú hubiese encantado, Rafaela! No sé, pero ¿lo volverás a hacer? Pues no, hija mía, ya se ha acabado todo, pero bueno, si vienes te hago un pase privado. ¡Ah! Porque tú ya sabes que yo te hago lo que quieras. Esta llamada es una cosa... Bueno, mi hermana. Dime, dime, cariño, que no te oía. Dime. Me ha llamado mi hermana, porque con Loles tengo un afecto en la vida, en el trabajo, me encuentro estupendamente, porque somos capaces de conectar sin hablar, sin... Pero no reímos también mucho. ¡Qué bueno! ¿Tú qué me dices? ¿Qué amistad tiene hacia esta señora...? Oye, yo, dado que... Cariño, ¿qué, qué? Es que se me había ido, que estoy con un móvil que no tengo cobertura. No te preocupes, que haya venido yo. Que digo yo que ya que es tu hermana, Loles, igual te gustaría darle un abrazo y todo, ¿no? Pero, ¿dónde estar? ¿En un taxi? Pues mira, mira la pantalla. Mira la pantalla... Mira la pantalla... ¡Abrete sesamo! ¡No! ¡Ti prego! ¡Ti prego! ¡Ti prego! ¡Ti prego! ¡Ti prego! ¡Ti prego! ¡Ti prego cariño! ¡Ti prego cariño! ¡Amor! ¡Lan! ¡Cosí! ¡Buenosimo de siempre no llamarte! ¡Quanta hora, Sintas! ¡Quanta hora! ¡Estoy feliz! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Es una sorpresa maravillosa! ¡Qué emocionada, eh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Hemos trabajado tanto! ¡Hemos luchado tanto juntas! ¡Que cada programa que yo tenía que hacer! ¡Sin Loles! ¡No lo puedo hacer porque es mi fuerza, mi... no sé cómo decir! ¡Realmente cuando es una amistad pura! ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! ¡Gracias, amores! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡Tú primero, que eres tú! ¡Yo me pongo por aquí! ¡Hola, cariño! ¡Perdona! ¡No, por favor! ¡Me pongo aquí! Bueno, llevo ahí todo el rato. Me emocionaba de verte porque hacía ahora mucho tiempo que no nos veíamos, cariño mío. Sí. Que nosotras nos vemos cuando vienes. Pues ahora un... Bueno, ¿a qué años? No, años no. Sí. Con la... Cuando te dieron el premio este en la embajada. En la embajada. En la embajada estuvimos allí, que yo me bebí unas pocas copas, ¿te acuerdas? Que cuando te abracé, digo, ¡ay, Rafaela! ¡Mira, ves! ¡Mirala! ¿Qué tal, qué tal? Que te dije, Rafaela, que has tardado en salir y me pimplaron un poco. Oye, y una pregunta, ¿cómo es el... ¿Cómo es el catering en la embajada italiana? Bueno, buenísimo, todo lleno de gluten, todo, todo. Yo que no como nada porque ahora ya estoy, mira, como una sílfide. Sí, está guapísima. No, pero era el día del orgullo gay mundial. Sí. Entonces, he dicho, sí, muy agradecida por el premio. Digo, pero mi compañera, ¿dónde está? Porque, no sé, es una parte de España, se llama Loles León para mí, punto. Sí, sí. Bueno, para ti y para muchos españoles. Eso lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí. Es una gran artista y una persona que ha trabajado y trabaja... Bueno, eco, cuando tú dices que yo trabajo, esta señora... Yo también, las dos juntas. Las dos, las dos. Pero yo quiero decir una cosa. Lo que tú quieras, Loles, estás en tu casa. No, que, a ver, he trabajado. A mí, yo cuando la encontré a ella, o ella me encontró a mí, las dos cosas, di con la horma de mi zapato, porque para mí fue la persona que más me enseñó de televisión, la que más, la más profesional y la que echara las horas que echara, que yo la veía a ella. Pu, 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 todo a mano, todo en las oficinas y estábamos allí. Ella, cuando salía al espectáculo, al programa, estaba tan entregada y yo, como me ha gustado siempre esto, ser tan entregada en el programa, no sé, para mí ella era la que me inspiraba y la que me enseñaba y con la que he aprendido lo mejor de la comunicación. Bueno, vamos a ver imágenes de ese programa, porque... ¿Sabes cómo lo conocí? Luego vemos las imágenes. Sí, ¿cómo la conociste? Ahora, tenía invitados diferentes todas las semanas, ¿no? Un día viene el Puma, un cantante, José Luis Rodríguez, venezolano, y yo veo una rubia fantástica, pelo corto, 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 rubia, que salió encima de este señor. Sí. Bueno, yo entonces tenía un show que me ponía encima de la gente así y le decía, ¿qué quieres, hablar con Onda Pesquera? Y entonces, claro, me le puse al Puma una pierna aquí y otra aquí y hice un poquito de show. Entonces... Bueno, bueno. Así es. Después de esto, dije, esta mujer para mí. Esta es la mía. Bueno, Loles hacía muchas cosas, no solamente esto que ha comentado, muchas más. Vamos a verlas, porque era un programa muy divertido. Una canción que se titula, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Sí, había un tigre de verdad. Y no quería salir. Me imagino que os pasarían muchas cosas graciosas en este programa, ¿no? Sí, sí. Además, ella no quería que yo hiciera las caletas, ni que me dieran guiones, ni nada. Lo de ella y mío era simple y puro improvisación. Espontáneo. Mira, es raro encontrar una persona con la que tú puedes divertir y divertirte sin tener la línea escrita. No, 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 no existe. Y con ella tiene un pobo perfecto, perfecto. Qué bueno. Yo creo que eso es posible gracias a la química que había entre las dos. Y vamos a ver cómo esa química y esa complicidad entre las dos estaba muy presente. Atentos a este vídeo también. Bueno, no te muevas tanto, se te cae una. Porque está toda siliconada. No, ojo, que son de verdad. Tócamela, tócamela. No, yo no. Tú, tócamela. Tócamela, tócamela. Tócamela, tócamela. Tócamela. Tócamela, tócamela. Tócamela, tócamela. Tócamela, tócamela. Tócamela. Tócamela, tócamela. Eso es maravilloso. Si tuvieses que elegir un momento único de ese programa, elegirías este otro, ¿cuál? Yo, una noche, había hecho una entrevista a Richard Gere en un hotel de Madrid. Y tenía todo grabada la entrevista. Pero para ser profesional fui a ver la película Fui a ver la película con un frío en esta sala de cine privada Un frío y me coge una influencia, una, ¿cómo se llama? ¿Costipado? No, no, más ¿Afonía? No ¿Te cortaron la garganta? No Un corte de gestión No, choma, tenía fiebre muy alta Una gripe Una, oh, bravo Una gripe Vede que ella me ayuda siempre Una gripe Vamos en el show Y a momento dado le digo Loles, yo me voy Y lui Yo, Loles, me siento mal No puedo más Tenía un dolor en todo el cuerpo Me voy Y le dice, sí, ahora te vas Yo quería darle un puñetazo en la cabeza Me voy porque me siento morir Y yo, pero no me dejas aquí sola, ¿eh? Sí, no, digo, Loles, entiéndeme Yo me levanto y me voy porque estaba muerta Y ella se ha quedado tranquila Haciendo la mitad del programa perfectamente Fantástica Pero no me creía No, no me creía Pensaba que era un rollo de las cosas que hacíamos, las bromas Suena el teléfono Es sonar el teléfono, lo siento Ya sabes, eh, la Rafaela Hola, Rafaela Hola Hola, bellísima Santiago, no No, no, no No te puedo gastar una broma por teléfono ¿Qué gusto me da oírte? Mira Igualmente, mi amor Yo tengo que, hago una promesa aquí a ti y a Loles De hacer una reunión de Lola Rafaela Con quien se puede encontrar Pero nosotros, seguro Porque no podemos Ahora no tengo tiempo porque me marcho enseguida Pero la próxima vez que venga La señora León va a organizar una cena general Vale A ver si es verdad Y podemos recordar las cenas maravillosas en tu casa, en Roma Sí, sí, sí Además, ¿te acuerdas que yo lo traje en mi programa en Roma? Ajá Y fue un éxito tremendo con los... Yo, precisamente, Rafaela Por algo No me quiero emocionar Está emocionando como yo Pero quiero darte las gracias públicamente Por la generosidad Y el gran ser humano que eres Porque yo Nunca puedo olvidar Nunca puedo olvidarte Creo que vamos a... Tengo que recordar algo muy triste en mi vida Pero por otro lado maravilloso Que fue la muerte de mi madre Mi madre murió una madrugada Que yo debutaba contigo en Roma En la televisión Y no sé si recordarás Que en el momento de empezar el programa Me dieron la noticia Y tú hiciste Para que yo Tranquilo Pudiera venir al entierro de mi madre Y no se enteró nadie en la televisión No Tú y Sergio Me pusisteis un coche Para ir al aeropuerto Un avión Llegué al sepedio de mi madre Volví a Roma Al día siguiente tenía programa contigo Y nadie se enteró Más que tú y Sergio Que ya había pasado por ese trance Pero gracias a vuestra generosidad Y a vuestra humanidad Pudiera llegar al entierro de mi madre Y yo eso no lo puedo olvidar nunca La generosidad Es lo mínimo Que un amigo puede hacer Pero Es un recuerdo triste Pero para nosotros fue decidirlo así En un pimpás No, no, no existe No, si fue En cuestión de minutos Pues enteraste de la noticia Y lo que ya estaba contigo En el escenario trabajando Cuando acabamos el programa Ya tenía Sergio Un coche preparado Todo preparado El aeropuerto El avión Venir a España Todo para poder llegar Y volver al día siguiente Y nadie se enteró en la RAI Que yo había estado en España Por este trance Absolutamente Solo tú y Sergio Me lo arreglaste y todo La televisión es una cosa maravillosa Conecte con la gente Pero la vida Rapel Es otra cosa Y yo no puedo olvidarme nunca Te mando un beso Y espero verte pronto Rapel Muchas gracias Un abrazo muy grande Gracias Y felicidades Porque tenéis A la reina del espectáculo La reina de la televisión Chao Rapel Gracias Chao Chao Bueno Si que te lo habéis con las cartas La reina La palabra reina No te piaches No me piaches No, ya lo sé Porque de reina Ahora hay dos Una grande Y una más joven Sí Y la reina es otra cosa Sí Es una institución importante Yo soy una persona Que le gusta divertirse con la gente Haciendo televisión Emocionarse también mucho Porque depende de los momentos Pero reina No se puede decir reina Yo te decía reina Y yo la princesa ¿Sabes por qué? Por cuestión de edad No, no No, no No iba por ahí No es por cuestión de edad El programa O sea que no te vayas muy lejos No, me iré aquí cerquita Porque me tengo unos tacones Que no puedo andar mucho Por eso O sea que me voy por aquí ¿Por dónde me voy? Abrimos otra vez Yo te acompaño Yo lo que te voy a pedir Es un grandísimo aplauso Ah, por aquí Por aquí, por favor O por aquí, como quieras Ya mañana Me voy Pero nos vemos a la próxima vez Y organizamos esta febrera Vale, vale Chao Gracias Chao señora